Hola, bienvenidos a Tutowindies. Si habéis llegado hasta este vídeo es porque os gustaría saber cómo aumentar o disminuir la velocidad de vídeo en YouTube. Esto me lo han dicho mucha gente, muchas personas que han visitado mi canal porque algunos dicen que hablo un poco lento y algunos pues sugieren que se acelere un poco el vídeo para que me escuchéis mejor, ¿vale? Porque al parecer abro un poco más despacio de lo normal. Bien, pues a lo largo de este vídeo vamos a ver cómo aumentar la velocidad en los vídeos de YouTube sin necesidad de programa, simplemente usando la herramienta de YouTube o también disminuir la velocidad porque hay gente que al contrario que yo, habla bastante rápido. También esto está bien pensado para aquellos tutoriales que sean largos pero que no te quieras saltar ningún paso, pues acelera un poco más lo que sea la velocidad y la puedes ver un 20, un 30 o un 40% más rápido. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues os voy a poner un vídeo mío que tengo aquí y como veis está a velocidad normal. Le voy a dar un poco más de volumen para que lo escuchéis. Tutowindies, si habéis llegado hasta este vídeo es porque os gustaría saber cómo personalizar la barra de tareas al máximo en Windows 10. Bien, pues como podéis haber visto, pues bueno, mejor dicho, escuchado, esto sería la velocidad normal de un vídeo de YouTube. Pues vamos a acelerarlo. ¿Cómo se hace esto? Bien, pues si ponemos el cursor encima de lo que sería cualquier vídeo de YouTube, veremos que aquí nos salen una serie de herramientas. Aquí estarían los subtítulos, aquí la configuración o ajuste, mini reproductor, modo cine, ver en televisión o a pantalla completa. Bien, pues le daremos a configuración. Una vez que le demos a configuración, pues os pone reproducción automática, anotaciones, velocidad de reproducción, subtítulo de calidad. Pues le daremos a velocidad reproducción. Tal y como podéis ver, esta es normal. Pues si le damos aquí aparecerá esta lista, ¿vale? En la cual podremos aumentar un 1.25, que sería un 25% la velocidad del audio y del vídeo también. Un 1.5, que sería un 50%, un 1.75 sería un 75% y un 2, pues sería un 200%. ¿Vale? De esta manera, pues aceleraríamos bastante lo que sería el vídeo. También podremos ralentizarlo. Vamos a ver cómo luciría, por ejemplo, a una velocidad de 1.25, que me lo habéis dicho mucha gente que me ha dejado comentarios. Poner los vídeos de este tío a 1.25 que se escuchan mejor. Así que vamos a darle y vamos a reproducirlo. Y bueno, tal y como digo siempre, en este vídeo os voy a enseñar cómo hacerlo fácil y rápido. Pero sobre todo, lo mejor, gratis. Sí. Tal y como podéis ver, pues la verdad es que, no sé, va un poquito más rápido de normal. Pero bueno, vamos a ver cómo sería a 1.75. Hola, bienvenidos a Top 10. Si habéis llegado a este vídeo, es porque os gustaría saber cómo personalizar la barra de tareas al máximo en Windows 10. Y bueno, tal y como digo siempre, en este vídeo os voy a enseñar cómo hacer. La verdad es que voy bastante rápido. Bien, pues ahora vamos a ver cómo se escucharía yendo lento. Vamos a ponerlo a 0.25. Bien, vamos a ver cómo se escucharía. Hola, bienvenido a Top 10. Si habéis llegado a este vídeo, es porque os gustaría saber cómo personalizar la barra de tareas al máximo. En Windows 10. Y bueno, tal y como digo siempre, en este vídeo os voy a enseñar. Para que podamos poner la velocidad que queramos. Que si nos fijamos justo aquí arriba a la derecha, pone personalizada. Pues nos aparecerá esta barra y tan solo tenemos que desplazarla. ¿Vale? Si, por ejemplo, veis que yo hablo un poquito lento y a 1.25, no se me entiende. Pues pone a 1.15, por ejemplo. A ver qué tal ahora. Hola, bienvenidos a Top 10. Si habéis llegado a hacer este vídeo, es porque os gustaría saber cómo personalizar la barra de tareas al máximo en Windows 10. Y bueno, tal y como digo siempre, en este vídeo os voy a enseñar cómo hacerlo fácil y rápido, pero sobre todo... Y ya está. En verdad no tiene más. Para ponerlo tal y como debería la velocidad normal, pues lo ponemos en normal y listo. Y ya está. Esto sería todo. Espero que os haya gustado este sencillo vídeo, porque es que, como digo siempre, la verdad, más sencillo no puede ser. Que le deis a me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse a Top 10 y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. ¡Hasta luego!